Festival de Arte por la Vida, en la cumbre de los Cuchumatanes, el mirador Juan Diegue Zolaverri. Este sábado 8 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, para las 4 de la tarde, comparte junto a tu familia la diversidad cultural y artística de nuestro departamento. Habrá música tradicional, hip hop, rock mam y cachiquel, títeres, barriletes gigantes, faroles de San Mateo y Xtatán y actividades para todos los niños. Ven y comparte el arte de nuestros pueblos. El mirador Diegue Zolaverri, a 20 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango. Organiza movimiento de artistas RIA GOSH con el apoyo de Real Embajada de Noruega.